Mis queridos alumnos, muy buenos días. Espero que estén todos bien. Comenzamos con la unidad 3. Con el tema de matemáticas de equivalencias. Vamos a ver por aquí y repasar al mismo tiempo nuestras equivalencias. Y vamos a rellenar. ¿Qué son las equivalencias? Las equivalencias son todas aquellas que nosotros podemos distinguir de dos números. Por ejemplo, ¿cuántas unidades tenemos en nuestra pantalla? Lo vamos a hacer con nuestro cuadro gráfico. Podemos verificar que de una decena de mil hay... ¿Cuántas unidades? 10.000, correcto. Y las ponemos. Nuestra decena. ¿Cuántas? Si uno... Una decena de mil. ¿Cuántas decenas tiene? Tiene mil. También por acá vamos a ver y comprobar cuántas centenas hay en una decena de mil. Muy bien, hay cien. Vamos a verificar también cuántas unidades de mil hay en una decena de mil. Correcto, son diez. Cuando dos números se escriben diferente, pero tienen el mismo valor, son equivalentes. No nos vamos a olvidar de eso. Por ejemplo, aquí vamos a completar para que los números sean iguales. Vamos a hacer de una forma en la que no nos vamos a olvidar. Tenemos siete decenas de mil y quiero saber cuántas unidades de mil hay. Voy a aumentarle un cero porque son setenta unidades de mil. Contamos de atrás para adelante, de derecha a izquierda. Esta es mi unidad de mil y esta es mi decena de mil. Ahora, ponemos el número ocho de decena de mil y queremos saber cuántas centenas hay. Contamos centena, unidad de mil y el ocho es decena de mil. ¿Cuántas centenas tenemos? Ochocientos. Ahora, nos vamos a ir con dos decenas de mil. Quiere saber cuántas unidades tenemos. Comenzamos por atrás. Unidad, decena, centena, unidad de mil y el dos es decena de mil. ¿Cuántas tenemos? Veinte mil. Correcto. Ponemos nuestro cinco, ponemos nuestro cinco, que es la decena de mil y completamos luego de la decena. Decena, centena, unidad de mil y decena de mil. ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas tenemos? Cinco mil. Vamos a iniciar con unos ejercicios por aquí para que no nos olvidemos cómo podemos transformar nuestra equivalencia. Tenemos nueve decenas y queremos convertirlo a, queremos saber cuántas unidades tiene. Nuestro cuadro de comparación, buscamos poner al nueve donde está la decena y lo dirigimos con un cero a la unidad. O sea, ¿cuántas tenemos? O sea, ¿cuántas tenemos? No veinte unidades. Correcto. Queremos descubrir la equivalencia de siete centenas. Vamos a descubrir la decena y la unidad. Primero vamos a ir a verificar siete centenas. Vamos a ir a poner el número siete, donde la centena, y los demás cuadros los rellenamos con ceros. Y vamos a ir contando. ¿Cuántas decenas tenemos? Tapamos a la unidad y solamente contamos hasta la decena. Tenemos setenta. Correcto. ¿Cuántas unidades tenemos? Contamos todos hasta la unidad. Setecientos. Correcto. Y continuamos. Tenemos treinta y nueve decenas. Y aquí queremos descubrir cuántas unidades hay. Vamos a verificar con cuidado de que este treinta y nueve no lo podemos poner juntos en un solo cuadro. Así que pongo el nueve y pongo el tres porque llegaría a ser ya mi centena. Y la unidad le pongo un cero. ¿Cuántas unidades tenemos en treinta y nueve decenas? Trescientos noventa. Vamos a ir con el siguiente. Vamos a descubrir diez unidades de mil. Ayúdame. Ponemos el cero. Ponemos el uno. Y los demás completamos con el número cero. Y vamos a descubrir que diez unidades de mil tienen ¿cuántas centenas? Correcto. Tiene cien centenas. ¿Cuántas unidades tiene este diez unidades de mil? Tiene diez mil. Muy bien. Tiene diez mil. Muy bien. Y bueno, tú puedes hacerlo ya estos ejercicios siguiendo los mismos pasos que hemos hecho. Muchas gracias por tu atención.